¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a la papelería Mundo Factoría! Y como ya llega la vuelta al cole, necesitamos comprar materiales nuevos. Os voy a decir lo que tenemos. Pegamento, tenemos blanco, transparente, de barra y los nuevos. Estos que son nuevos vienen de dos formatos, pequeños y grandes. Son de colores y de purpurina, que sirven para hacer manualidades y para hacer slime. También tenemos fundas transparentes, cuadernos, agendas de 2018 y 2019, plastilina, témperas de colores y de purpurina y más colores. También tenemos ceras, pero no normales. Son ceras blandas. También tenemos carpetas de dos anillas. Bueno, comenzamos. Mientras espero, voy a hacer un pedido de sacapuntas, porque este fin de semana ha sido una locura. Y ya está. Creo que con las cajas que he pedido ya es suficiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vení a comprar algún material que me hace falta para el cole. Vale. ¿Qué quieres? A ver, ¿tenéis bolígrafo azul? Bolígrafo azul, sí. Necesito uno solamente. Vale. ¿Qué más? Necesito cola, pero quiero que me aconsejes, porque estoy viendo que tienes de mucha clase, pegamento. Vale, mira, cola, ¿no? Tenemos. Pues yo creo que me voy a llevar la blanca de toda la vida. ¿Grande o pequeña? Grande, mejor. Vale. Vale, ahora necesito lápices de colores, pero en lápices, de madera. De madera, vale, pues... Necesito una caja que traiga 12. Estoy viendo que esa trae 18, pero bueno. 18. Me vale, me vale, yo creo que me vale. Me vale. Es que no tenemos de 12. Bueno, eso está bien. 18. Vale. ¿Algo más? Sí. Necesito un cuaderno pequeño, tamaño cuartilla, de 4 milímetros. De 4 milímetros. ¿De qué color? Tenemos de muchos colores. ¿Qué colores tienes? Rosa, lila, verde... Pues lila. Blu. Seguro que a mi hija le va a gustar el lila muchísimo. ¿Qué precio tienen esos cuadernos? 1,25 euros. Ah, muy bien. Está muy barato. Vale. Oye, por cierto, ¿tenéis alguna oferta? Sí. Si haces una compra mínimo de 20 euros, pues sí. ¿Y qué oferta es? Son de las mochilas de cuentacuentos. Ah, ¿me regaláis una mochila? Claro. Ah, estupendo. Vale, pues déjala ahí porque seguro que me paso de los 20 euros. Mira, me voy a llevar también una cola de esas que tienes ahí arriba. ¿De esas? Sí, porque vamos a hacer manualidades decorativas y estoy viendo que seguro que van a quedar chulísimas. Vale. ¿Cuál? ¿Cuál te gusta más? ¿La verde o la rosa? La rosa está más alta. Te cojo la rosa. Vale, pues ya está. ¿Me puedes decir cuánto es? Ahora mismo. Son 22,20. Estupendo. ¿Y entonces me lo metes todo en la mochila, por ejemplo? Claro. Vale, estupendo. Pues bueno, te voy a pagar, ¿no? Sí. Vale, me habías dicho 22,20, ¿verdad? Pues toma, aquí tiene. Sí. 22,20 me pagaste, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y no os olvidéis que si os ha gustado, dale like. Y si no, también. Y no olvidéis de suscribiros aquí, en el botoncito rojo. Ah, y que tengáis una feliz vuelta al col. Y no os olvidéis de suscribiros aquí, en el botoncito rojo.